buenas amigos qué tal cómo estáis bueno espero que bien en esta ocasión vamos a hablar de un aparato no una caldera sino un calentador junkers de la serie hidronet y de un código de avería para este vídeo como estamos haciendo en toda la temporada un vídeo un código de avería de qué código vamos a hablar bueno ef que puede estar sucediendo cuando no sale este código pues resulta que hemos instalado el calentador ahora hacemos la puesta en marcha y nos sale el código ef como bien estoy diciendo probablemente lo que nos está pasando es que el aparato es está preparado para gas natural y ahora resulta que lo que tenemos allí es gpl bueno gas propano gas butano y ahora qué sucede bueno como sabéis las calderas antiguamente y demás los chicles o los inyectores para gas natural que tiene menos potencia calorífica vamos a decir que fuera así de grande el inyector exageradamente hablando claro y el de el de propano o butano como era así más chiquitito entonces ahora estamos metiendo a un a un aparato que el caudal de gas es más elevado que viene preparado para gas natural le estamos metiendo gas propano o gas butano pues o bien le transformamos o bien ponemos otro otro aparato vamos a verificar bien todo no lo vamos a comprobar que sea así pero vamos cuando nos sale este código en lo que estamos diciendo efe es por eso porque estamos poniendo un gas incorrecto para este aparato vale chao